En una jornada de entrega de productos como lo contempla la cláusula 54 de la Convención Colectiva, para el beneficio de los trabajadores y trabajadoras que tienen esto que está contemplado en la Convención Colectiva, particularmente hoy en día se le está entregando al personal jubilado. Hoy estamos honrando una parte de esa deuda del 2016 en leche, detergente y unos combos de cinco productos. En cumplimiento de la cláusula Supermercado, porque se establece la Convención Colectiva, y honrando los compromisos que había hecho nuestro presidente Isaias Suárez con los trabajadores, en entregarle en material propiamente el producto y no como pago, como se venía realizando. Actualmente le estamos entregando el día de hoy a cada usuario del comisario, incluyendo los jubilados, incluyendo los trabajadores activos, 40 kilos de leche en polvo, prácticamente más de 100 paquetes de detergentes de primera calidad, de 650 gramos, para continuar honrando la deuda que teníamos con los trabajadores en materia del comisario. ¡Gracias!